Música Mi gente, estamos aquí en el cuarto call center en Manizales, en las afueras de Manizales, estamos en Bicol, ¿cierto? El lugar es espectacular, bastante gente y hay varios temas que me llamaron la atención de aquí de Bicol. El primero es que esto es un lugar donde la gente puede crecer a nivel profesional de una manera increíble. Increíble es que ahorita estaba hablando con un par de personas que comisionan acá y los números que comisionan para mí, o sea, me dieron ganas a mí hasta de trabajar acá, de lo buenos que me sonaron esos números. El lugar es muy profesional, muy estructurado, muy bacano y tiene unas condiciones de trabajo que de verdad hacen de esto una verdadera experiencia. Todos los call son muy bacanos y cada call tiene su plus y uno de los plus que yo veo acá es que, hermano, a nivel profesional se puede crecer mucho, a nivel económico y eso va directamente relacionado con el crecimiento como persona, ¿cierto? Porque para poder relacionarse con gente que uno no conoce, uno tiene que ser persona, uno tiene que saber escuchar, comunicarse y saber cerrar ese negocio. Este Bicol está muy bacano. ¡Gracias!